La presentación contó con esa presencia que estuvo muy importante y aparte con el lanzamiento del centro de formación que lo que va a realizar es justamente volver a trabajar las capacitaciones en términos de comunicación, capacitaciones para la comunidad, para el barrio y ciertas necesidades que se van a trabajar a partir de esas capacitaciones. También lo que tenemos ahora es que se va a hacer primero una capacitación que es un taller de fotografía que vamos a lanzar el 27 de abril de 18 a 20 horas. El taller va a tener 8 encuentros aúlicos y 4 encuentros extraaúlicos que vamos a trabajar con personas en las instituciones y abierto al público en general para que se puedan inscribir. Tenemos un cupo, diríamos, limitado, pero nos interesa que se inscriban todos los que tengan intenciones, ganas. Y lo vamos a dictar con un chico que trabaja en la Universidad de Río Negro, se llama Sebastián Lavarone y yo también voy a estar en el taller dando ahí este taller de fotografía. Estamos buscando cierto apoyo institucional también para poder sostener, pero lo que nos interesa es que el público de los barrios, de las instituciones pueda presenciar y pueda estar viniendo a capacitarse en temáticas que a nosotros nos parecen importantes. Y bueno, en ese caso va a ser gratuito. Seguramente, capaz que realicemos un bono de contribución, digamos, una forma de cierto apoyo, quizás algún tipo de material que puedan brindar a la institución, acá al Centro de Formación Profesional de Radio Encuentro, pero va a ser gratuito, abierto a todo el público. Se comienza con este taller de fotografía y cuáles van a ser otros aspectos, me imagino, siempre vinculados con la comunicación que se van a brindar. Sí, ya tenemos en mente, en la planificación, otros talleres. En principio, al principio se va a hacer un taller interno para la radio, que va a ser de formación para los programas de radio. Posteriormente, el 27 va a ser el taller de fotografía. Después del taller de fotografía, lo que tenemos intenciones es trabajar en relación a lo que estoy yo más vinculado con este chico Sebastián y con algunos integrantes de acá de NTB, trabajar lo que es producción audiovisual y posteriormente trabajar gráfica y redes sociales, como ese trayecto en términos de comunicación y producción audiovisual y fotográfica, que es fundamental para las organizaciones trabajar estas temáticas. ¡Gracias!